La ciudad de Salta es hermosa, es la tercera o cuarta vez que vengo. Nosotros somos de Resistencia Chaco. El calor es el mismo, nada más que acá. Es lindo los paisajes, distinto al nuestro que es llano y acá es altura. ¿Por qué viene tan seguido? ¿Por qué ya cuatro veces se salta? Porque venimos a un casamiento en San Pedro, Jujuy. Y siempre casamiento, cumpleaños, es la familia dadal de San Pedro. ¿Y han decidido venir en familia, son varios? Sí, somos 14. ¿Hasta cuándo se quedan? Nos quedamos hasta el lunes y el lunes partimos de vuelta porque trabajan todos, menos yo que soy jubilada, docente. ¿Qué tienen previsto hacer en estos días que van a estar acá? ¿Qué han recorrido? ¿Qué cosas no conocen que van a aprovechar? Decirle, ¿a dónde fuiste? Nosotros fuimos a Tilcara, Pumamarca, a La Salina y bueno, ahora vinimos a Salta y nos queda el teleférico. El teleférico lamentablemente va a estar cerrado. No, está cerrado. Ah, justo. Bueno. ¿Nunca subiste? Nunca la primera vez. ¿Caminando? ¿Pensabas hacer? No, 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 caminando no creo que pueda. ¿En cuanto a los precios? Mira, están todos lados igual. Yo creo que lo más barato que está, tanto Salta como Jujuy, la comida es barata. Sí, y como estamos en un hotel de unos amigos, nos vamos a pagar. ¿Qué más le gustan? ¿Los paisajes, las comidas, las tradiciones, el trato de la gente? ¿Con qué se quedan? El paisaje. El paisaje es buenísimo. Sí, el paisaje que hay acá en Salta es muy bueno. La cordialidad de la gente también, es gente muy buena, muy amable. ¿Cuál es el mensaje para el que pueda estar mirando esto por internet, que aún no conoce Salta, para qué elija la provincia, por qué debería elegir la provincia? Esta provincia es muy acogedora por la gente y el paisaje. Así que el que pueda venir a Salta, que venga, que no se va a arrepentir. Somos de Seguí, Entre Ríos, un pueblo que está cerca del hospital de la provincia. Llegamos ayer y nos quedamos hasta el domingo, si Dios quiere. Ayer con el viaje, bueno, nos hospedamos en San Lorenzo. Nos gustó mucho el lugar, muy tranquilo, el hotel también. ¿Primera vez que vienen? Sí. ¿Por qué eligieron Salta? Porque vamos conociendo cuando se puede una de las provincias del norte que está en nuestro país. Que hace calor, pero en Entre Ríos también estamos acostumbrados a esta temperatura. Pero es muy linda la provincia y los felicito por tener la provincia que tiene. ¿Cómo ven el tema de los precios? Hace poco que llegaron, pero ¿cómo ven cuántos los precios para comer, para comprar cosas? No, bien, bien, bien. Accesible realmente. Visitar o recorrer del interior de la provincia, Cachi, Cafayate, San Antonio de los Cobras, algún destino. El mapa es ese. Cachi, queríamos conocer. Y no sé, hoy la ciudad, hacer el teleférico, conocer la parte histórica. Y después, cuando volvemos, volvemos por Cafayate, obviamente, para llevar los vinos. Comida y gastronomía, ¿hayan probado las comidas anoche algo? Anoche sí, pero hoy queremos probar las empanadas. Por último, para el que nunca vino a Salta, ve esto por internet, quizás. ¿Por qué recomienda la provincia elegirla, conocerla, visitar? Bueno, nuestra Argentina es hermosa en todos lados, pero Salta especialmente es una de las provincias más lindas. Y bueno, creo que vale la pena conocerla. La gente es muy amable también. ¡Gracias!